Muchas gracias, Hange, y nuevamente muchas gracias por invitarme. Esta no es la charla normal que nosotros presentamos en la que hablamos de los congresos, porque aunque no pareciera que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, sí tiene un gran impacto. Y lástima que no hay más gente para que oyeran esto, porque no solo atañen a los cirujanos, sino a las personas que hacen cualquier tipo de procedimiento en un hospital y que trabajan en un hospital. No tengo nada que revelar. A medida que ha pasado el tiempo en la humanidad, nosotros hemos ido moviendo la línea de la muerte. Cada vez vivimos más. Y eso se ha logrado de diferentes maneras. Los neandertales tenían una expectativa de vida que era de más o menos 30 años. En la época medieval llegamos a los 48 años como expectativa de vida. En la época victoriana bajó nuevamente a 40 años. Y en algún momento en los 90, o en el pleno inicio del siglo XX, llegamos a los 70, 75 años. Hoy estamos cerca de los 80, 80 y tantos años. Y esto pasó gracias a varias cosas, a que mejoramos nuestros sistemas de salud, a que hay unos programas de salubridad y que las personas definitivamente tienen mejor nutrición, tienen mejor calidad de vida y viven en asentamientos ciudades. Entonces, viven mejor. El desarrollo humano lo podemos medir con diferentes índices. Por ejemplo, el índice del desarrollo humano que tiene que ver con la salud, con la educación y con los estándares de vida. Y eso ha ido cambiando y eso ha ido mejorando. Y como les decía, la expectativa de vida ha aumentado. Por lo menos los 20 países, 20 y tantos países que aparecen en esa lista, todos tienen una expectativa de vida por encima de 80 años de edad. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que la población del mundo ha aumentado. Si ustedes miran, en 1869 éramos 1.4, es decir, 1.400 millones de personas en el planeta. En 1963, es decir, hace 57 años éramos 3.5 millones. Y en solo 57 años nosotros duplicamos esa población a esto, a 7.5 millones de personas. Hay un problema interesante y es donde ustedes ven que se eleva y donde cambia la curva y se va hacia arriba y deja de ser horizontal para volverse prácticamente vertical. Y tiene que ver con esto, con el desarrollo industrial, con la revolución industrial. Lo que nosotros normalmente conocemos como la revolución industrial son estas, la primera y la segunda, en la cual se estableció primero la mecanización y la producción en masa. Y lo que pasó aquí fue el motor, la creación del motor. Pero hay una correlación muy directa entre qué pasa cuando establecimos todo este desarrollo, la revolución industrial y esto. La producción de gases de CO2. Ustedes miran estos ciclos, estos picos, y entre pico y pico hay probablemente 50.000 años. Entre pico y pico. Y nunca los niveles de CO2 en el planeta habían pasado de esa línea, hasta 1950. Una correlación directa con la actividad humana. Y esto ha hecho que el planeta se caliente. ¿Por qué se calienta el planeta? Básicamente, esta imagen representa los rayos del sol entran en la atmósfera y normalmente eso rebota en la tierra y se va hacia afuera de la atmósfera. Pero si hay gases de efecto invernadero, eso no pasa porque los gases absorben esta energía y luego la reirradian. Entonces se crea eso, un invernadero, y se va calentando. Y eso tiene un problema gravísimo, gravísimo en términos de la sostenibilidad de la vida y la viabilidad del planeta. Pero es interesante porque nunca habíamos estado tan bien, pero al mismo tiempo el planeta nunca había estado tan mal. Nunca habíamos tenido tantos recursos, tanta tecnología, tanto conocimiento, tanta riqueza en términos de dinero, no individualmente, pero como planeta. Si uno hubiese, nunca ha existido tanto como lo que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo, el planeta y el futuro del planeta no ha estado tan comprometido. Y esto se ve, se representa en todo esto, desastres naturales y todos los días lo estamos viendo. Ustedes están oyendo que hay incendios en el Ártico, los huracanes son cada vez más fuertes, más intensos. Piensen en sus regiones donde ustedes viven, el clima es cada vez más dramático. Yo me acuerdo en Bogotá hace 30 años o 20 años, el clima era muy diferente a lo que es hoy. Y la gente piensa, bueno, es algo que está pasando y va a pasar y son ciclos y es normal. Y está directamente relacionado con la actividad humana. Esto tiene cierto, tiene costos. Ustedes ven en esta gráfica costos por diferentes eventos, por ejemplo, olas de calor, tornadas, huracanes. Y esto es una descripción de lo que ha pasado en Estados Unidos desde el 2004 hasta el 2013. Y uno pensaría que 5.400 muertos en el gran margen o esquema de las cosas no es mucho. Pero imagínense que esto siga aumentando y la frecuencia de estos eventos sigan ocurriendo. Cuando ya la temperatura no sea 35 grados cuando estemos en verano, cuando esté caliente, sino cuando estemos a 55 grados y más, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a sobrevivir esto? Porque no estamos hechos para sobrevivir esto. Y como lo dije antes, de hecho somos muchos. Todo esto se los digo simplemente como una introducción a que la industria de la salud es eso, es una industria. Y tiene una huella de carbono masiva. Pero es casi que invisible para nosotros. Nunca nos damos cuenta de lo que pasa. Y lo que sí es cierto es que de alguna manera está justificado. ¿Y por qué está justificado? Precisamente por lo que nosotros hacemos. Salvar vidas, ayudar a la gente, curar a los enfermos. Entonces, se justifica hacer lo que hacemos. Pero en el camino estamos haciendo muchísimo daño, no solo a nosotros, sino a todas las demás personas que están. Y no solo a las personas, perdón, a todos los demás seres que están en este planeta. Si cogiéramos los sistemas de salud de Estados Unidos, Australia, Canadá, Inglaterra, como tal, solo los sistemas de salud y los uniésemos, esa sería la producción, la huella de carbono de un solo país. Si cogiéramos solo los servicios de salud de esos países. O sea, imagínense la dimensión de lo que estoy hablando. De un solo país. Estamos hablando de infraestructura, de transporte, de agricultura, todo lo que usted se imagine. Este es un estudio bien interesante. Este estudio viene de Canadá, pero fueron tres hospitales. Un hospital en Vancouver, un hospital en Minnesota, en Estados Unidos y un hospital en Inglaterra. Hospitales de tercero o cuarto nivel, todos muy parecidos con el mismo número de quirófanos, entre 20 y 24 quirófanos. Y lo que ellos hicieron fue mirar cuál era el impacto y lo dividieron en tres líneas diferentes de trabajo. Esas tres líneas diferentes de trabajo, perdón, primero se dieron cuenta que las salas de cirugía son de tres a seis veces más intensas en consumo de energía y en producción de desechos. Pero lo midieron en estos tres parámetros. El parámetro uno era el consumo de energía, es decir, mantener el cuarto caliente o frío, como usted lo quiera mantener, la cadena de insumos y desechos y la otra es el consumo de gases anestésicos. Ustedes ven, el primero a la derecha, a la tabla A, es el hospital en Canadá, el segundo es el hospital en Estados Unidos y el tercero es el hospital en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra no hay un evento tan severo con los gases? Porque ellos no usan desflorano. Y el desflorano tiene una huella de carbono terrible y les voy a mostrar por qué. La otra cosa es que cuando se hizo este estudio en este hospital, en el de Inglaterra, para calentar el hospital, estaban utilizando energía con calderas, quemando carbón, no usando una energía limpia. Y esta es la carga en kilogramos, en equivalentes de kilogramos de CO2 de cada hospital. Vancouver, 3 millones 280 mil, el de Estados Unidos, 4 millones y el de Inglaterra, 5 millones tanto. Y esto es lo que yo les estaba contando, los gases anestésicos. Entonces, fíjense por favor en la columna de la derecha solamente, en la que está en rojo, y ustedes miran que el equivalente de usar seboflorano al 2% es 1, es decir, su potencial de elevar la temperatura, es de 1. Miren el de abajo que es el desflorano y me refiero a estos dos porque son los que más comúnmente utilizamos. Ya muy poca gente usa oxido nitroso, muy poca gente está usando isoflorano hasta donde yo sé. Miren el potencial, dependiendo de la concentración, va de 6.7 hasta 26. Si ustedes hacen una operación que dure 7 horas y están utilizando, les voy a hacer la comparación, un carro que anda de algo así como 28 millas por galón, una operación de 7 horas con seboflorano es el equivalente a manejar 40 kilómetros ese carro. Si la hacen con desflorano, es el equivalente a manejar 1.920 kilómetros. Imagínense que usted se va manejando desde Punta Gallinas hasta Leticia o se va manejando a Zipaquirá, de Bogotá a Zipaquirá. Ese es el equivalente en producción de CO2. Nosotros hicimos un estudio y cogimos 60 tatiemis, 60 recepciones transanales, 40 nos dimos cuenta que las habían hecho y esto fue en un periodo de 18 meses, hicimos 60 en 18 meses, nos dimos cuenta que los anestesiólogos habían utilizado en 40 seboflorano y en 20 habían utilizado desflorano. Miren la diferencia, es apenas abismal. ¿Qué pasa? Miramos los datos del hospital. ¿Cuánto se gastó el hospital en el año 2016 en seboflorano? 91.600 dólares. Eso es el equivalente a manejar 132.000 kilómetros. Y se gastó 96.000 dólares en desflorano. El equivalente a manejar más o menos 3.190.000 kilómetros. Les voy a poner esto en una perspectiva un poquito mejor. El diámetro de la Tierra son 12.756 kilómetros. Con lo que usamos con seboflorano era como darle la vuelta a la Tierra manejando 10 veces. Y con lo que usamos manejando desflorano era darle la vuelta a la Tierra 250 veces manejando. Calculen la cantidad de CO2 que está usted produciendo. Esto es más o menos como ir de aquí a la Luna, como cuando uno le dice a alguien te quiero ir de aquí a la Luna, no una vez, sino cuatro veces ida y vuelta en un carro, manejando. Calculen lo que pasa. Esto es un cálculo más o menos de lo que una persona, cada uno de nosotros produce de CO2. En Estados Unidos una persona produce de CO2 17, esa es su huella de carbono. 17 toneladas al año. En Canadá de 5 a 9, en Inglaterra de 7.9 y en India 1.7. Y eso tiene que ver simplemente con la ropa que nos ponemos, con lo que usamos, con lo que cada cosa que hacemos tiene una huella de carbono. Cada litro de vino que usted se toma requiere 40 litros de agua. Una libra de carne que nos comemos requiere 250 litros de agua para producirse una sola libra, teniendo en cuenta todas las cosas. Ahora, hicimos en la cuenta, si en Canadá hay más o menos 35 millones de personas y Canadá produce 721 megatoneladas de CO2, es decir que se producen más o menos 20.6 toneladas per cápita. O sea, cada persona produce eso. Pero como sabemos que hay cosas que se producen por infraestructura, por agricultura, transporte, manejar, es decir, de ahí salen del 5 a 9 toneladas. Entonces, con eso hicimos otro cálculo. Si cogiéramos un anestesiólogo normal en nuestro hospital que trabajara 200 días al año y ese anestesiólogo que usa ceboflorano, si ese anestesiólogo solamente cambiara la mitad de su práctica a ceboflorano, es decir, la mitad de los casos que normalmente hace, removería más o menos 50 toneladas de CO2. Es decir, dejaría de producir 50 toneladas de CO2. ¿Qué quiere decir eso? Removería la huella de carbono de él, de su familia y sus vecinos. Diez personas, solamente cambiando la práctica. Y eso pudiera pasar, porque uno como cirujano pudiera preguntarle al anestesiólogo, ¿usted qué gas está usando? Así empezamos nosotros, preguntándole a los anestesiólogos qué gases estábamos usando. 105 toneladas y cambiara de manera completa. Es una barbaridad. Ahora, todos usamos CO2 cuando hacemos cirugía a la paroscopia. Todos usamos CO2, o la mayoría usamos CO2 cuando hacemos endoscopia para ensuflar a nuestros pacientes, porque se absorbe más rápido, produce menos dolor, tiene ciertas ventajas, no descombustiona, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Ahora viene otra cosa bastante importante, el plástico. Todos usamos una cantidad barbarísima de plástico todos los días. Nosotros, los humanos, desde 1950 hemos producido algo así como 8.3 billones de toneladas métricas de plástico. Y ni siquiera el 10% de ese plástico ha sido reciclado. Se sigue produciendo y se sigue produciendo y se sigue produciendo. Si hoy nos tomamos unas muestras de sangre, es probable que todos tengamos micropartículas de plástico en la sangre. Y la proyección es que de aquí al 2050 van a haber más plástico que peces en el mar. Esto es una foto del hospital, esto es donde yo trabajo, esto es simplemente, yo me puse a observar, este es el quirófano donde está, y cada cosa, esta es una agrapadora mecánica, con una batería de litio, pausarla una vez y se desecha. Esto es el corredor donde están todas las cosas, cada cosa ahí está envuelta en tres y cuatro capas de plástico. Y es que yo no estoy diciendo que no lo necesitamos, porque de hecho, lo que hace atractivo el plástico, que es su durabilidad, su resistencia, resistencia al frío, al calor, la habilidad de guardar cosas, y por eso es lo que lo hace tan malo, de hecho, el plástico. Pero hay cosas que pudiéramos hacer, ¿por qué necesitamos tres y cuatro capas de plástico para envolver las cosas? ¿Por qué no pudiéramos utilizar grapadoras reusables? No sé, cada campo quirúrgico es desechable. Miren, esto es una cosa. En el mundo se producen más o menos 270 toneladas, millones de toneladas al año de plástico, pero por alguna razón que nadie puede entender, se botan 275. O sea, botamos más plástico del que producimos. Y lo triste de eso es que 8 millones de toneladas van para el mar. El equivalente a eso es si usted coge un camión de basura full de plástico y lo bota en el mar cada minuto, 24 horas, cada minuto del año. Esto lo digo porque todos usamos plástico. Uno va a cualquiera, ayer estábamos y le dan un pitillo de plástico. Uno tiene sed y es una botellita de plástico. Uno va a hacer las compras y le dan una bolsita de plástico. Son pequeñas cosas, pero que tienen un impacto tremendo. Este fui yo haciendo endoscopia, un día haciendo colonoscopia. Hice 16 colonoscopias y le dije a la enfermera, no bote nada, y lo recogí. Y quedé asustado. 47 jeringas de plástico hay ahí con sus tapas. Mire toda la cantidad de papelitos que hay. Un paciente llega y le imprimen 50 stickers y se usan 3. Mire toda la cantidad de guantes. Miren arriba todos los forces de las biopsias, de las resecciones, de todo lo que hicimos. Y todas las envolturas de plástico. Y cada una de esas capas, nuestro hospital ahora lo cambió, cada una de esas capas es desechable. Yo tengo colegas que usan una capa, un paciente. Una capa, un paciente. Usan 15, 16 capas en un día. Estamos más encaminados a la cirugía mínimamente invasiva. Y es mejor y es mejor para los pacientes y los ayudamos más. Este es un estudio bien interesante. 50 histerectomías robóticas, 50 laparoscópicas, 50 abiertas. Y lo que se demostró, aquí está, es que cada cosa que es menos invasiva, sí es muy bueno, pero tiene mayor carga de CO2. El procedimiento robótico, 40 en kilogramos, el laparoscópico, 29 y la esterectomía abierta, 22. Yo les estaba hablando, por ejemplo, de las capas. Cuando cambiaron las capas, las batas de cirugía en el hospital, yo me fui donde el presidente del hospital, el CEO del hospital, y le pregunté y me dijo que era una cuestión de costos. Y me encontré con este estudio, que ya lo hicieron hace varios años en la Universidad de Maryland, y de hecho es un caso de estudio. Y lo que encontraron ellos es que no solo se ahorraron cualquier cantidad de basura, ahorraron plata en los costos simplemente usándolas reutilizables, mandándolas a lavar, que también tiene una huella de carbono bastante importante, se ahorraron 38 mil dólares en desechos en el 2010, 722 mil desde 2000 hasta el momento en el que hizo el estudio, y reinvirtieron 39 mil dólares en equipos para seguir haciendo cirugía. ¿Qué pasa con los trocares? Un trocar desechable, y todas las compañías quieren que usted use trocas desechables, pero usted un trocar desechable, listo, vale 64 dólares. Pero si usted usa uno reusable, que a veces no lo queremos usar, porque no quiero, no me gusta, lo que sea, lo puede utilizar hasta 100 veces, y vale 300 dólares, sí vale más, pero a la larga vale menos, es más económico y más eficiente ese trocar. Esto fue lo que se ahorraron estos tipos en este estudio, 275 mil dólares usando trocares reutilizables. Esto es más o menos en un periodo de 48 semanas, es decir, en un año, un año tiene 52, y contando que el cirujano tenga cuatro semanas de vacaciones. Hay cosas que podemos hacer, y cosas que los hospitales pueden hacer. Esto es una publicación del 2011, en Llama, y dice, bueno, separemos las basuras, reutilicemos lo que podamos reutilizar. Que tengan los hospitales una persona que no sea necesariamente el jefe de un servicio, que tenga un puesto específico en el que esa persona esté orientada, sea como un oficial, y que tenga como política del hospital. Que las compras se hagan pensando en el medio ambiente, pensando en el impacto que estas cosas van a tener en el medio ambiente. Si no es así, esto que estamos hablando hoy se nos olvida pasado mañana. Tiene que haber una persona ahí de manera constante, haciéndose de manera frecuente la pregunta, y el desecho de los medicamentos. Es que no más piensen en el impacto. Del 30 al 90% de los antibióticos que nosotros prescribimos se eliminan en orina. Ustedes todos ahí están tomando antibióticos todo el tiempo. Todos estamos tomando esos antibióticos que prescribimos nosotros. Y como la gente se automedica y los médicos lo sobreprescriben, es un ciclo vicioso que de alguna manera tenemos que romper. Esto básicamente se devuelve a lo mismo. Y ojalá no nos quedáramos en esto, viendo que los números están creciendo, si la economía está muy buena, mientras la debacle por detrás nos está acabando. La responsabilidad de nosotros como médicos no solamente es curar al enfermo. La responsabilidad de nosotros como médicos y como proveedores de salud es propender porque nuestra comunidad, nuestro ambiente, nuestro planeta, esté bien. Gracias.